Este capítulo es presentado por Gavify. Recuerda, mejor Gavify. Me miro y me miro y no puedo. Pero bueno, igual yo creo que hay que bajarle un poco la tragedia porque después de todo, uno crece. Siempre crece, siempre se vuelve donde se estuvo. Dos, no está tan distinta. Seguí siendo tú, tení la misma mirada, los ojos son las puertas del alma. Y tres, eh... Ella intentaba dormir, ánimo, güey. Igual. No, pero güey. Era la misma chucha y su madre decían. Sí, soy la misma chucha y su madre, siempre hay que decirlo, pero es que aquí tengo como una guatita nueva, mira, como que... A ver, nueva, nueva no es. Que tú la estés empezando a ver no quiere decir que sea nueva. Que tú no supieras que existiera no quiere decir que no estuviera. Pero es que no me la podía tocar tampoco porque como había pelo, no, no, no. Es súper raro tocarse la cara, como tocarme la cara y sentirme los dedos en la piel, como que realmente está ahí. Yo sabía porque yo sé que si yo me saco la barba, que en algún momento pensé en hacerla en solidaridad contigo, derraparme. Sí, debería ir. Que se la corte, que se la corte, que se la corte. Que voto el público en los comentarios en YouTube. Ya. Están leyendo a ver si me afeito o no me afeito. Es verdad. Yo creo que quedaría un precioso de esta forma porque yo sé que si yo me merezco afeitar, esta cara se vuelve como terraplanista. ¿Qué es terraplanista? O sea, como no como terraplanista porque no tiene borde, como el límite de la tierra. La cara nunca termina, un continuo de aquí para acá, pasa en una sola circunferencia. Me falta esta línea de aquí, me faltan rasgos. Yo digo... Te quedo debiendo el rasgo, si me afeito. La semana pasada nosotros dijimos que yo me iba a afeitar la barba el día después del hueveo y todo el asunto. Y que no me iba a salir ni un canje, huevona. Yo quería que me saliera canje. Por último... ¿Y la he alumbrado? Sí, no la he alumbrado tanto, pero con el podcast ya la alumbré, huevona. No, y con la cara. Mira, miren esta hueá que me quedó, niña, dame algo. Pero tú creí que estáis bien, huevona, que haces mal, no quedaste rara. O sea, que haces distinta, no más. Ya, sí, pero es que me pasa... Es tu cuerpo también, ¿qué tanto? ¿Qué edad tenís? ¿40, 42? ¡Oh, esa facultad! ¡No, veo nada! ¿Cuánto tenés tú? No, creo que 37. No, tampoco. ¿35? Sí, tengo 35. Ah, pero te veis súper... Te veis como si te hubieras 30. No, pero venía una persona de 35 años. ¿Qué esperas? Y el cuerpo... Igual, tenemos que blanquear esto, transparentarlo. El cuerpo cambia con el tiempo, huevona. Sí, es verdad, sobre todo cuando no nos hacen ni una hueá niña tampoco para que cambie tu cuerpo. Porque convengamos que una... Para mantenerlo. Por último, para mantenerlo igual. Porque cambia la hueá nomás. ¿Sabes qué? Igual estoy como un poco como... ¡Ay, me sale como un suspirito como mi mamá, huevona! Me estoy poniendo vieja, así como... No, como que perdí mis superpoderes con la barba, huevona, como mi talón de Aquiles. Como Sansón. Sí. Sansón es un muñeco, dijo la huevona. Pero yo no me quiero afeitar porque sé que yo carezco de huesos. Tengo menos huesos que el resto de la gente. Pero ¿cómo te van a faltar huesos? Tengo 12 huesos. La vieja es como un mono de palito. Eso es lo que yo dibujaba en el colegio. Cabeza. Cabeza, tronco. Porque cuello no hay. Cabeza, tronco. Punto. Extremidad. Cabeza, tronco. Extremidad. Extremidad. Tenís como cinco huesos, amiga. Cinco huesos. Y otras cinco huesos que me refiero así a mi lengua. Que es lo que me he dado a comer todo este tiempo. Ordinarios. Ya, pero mira, me han preguntado mucho, mucho, mucho por qué mierda hice esto. Y en verdad no lo tengo tan claro. En verdad. Como que me están... ¿Lo hiciste por...? Ay, en verdad. En verdad. ¿Lo hiciste en verdad por contenido, amiga? Un poco sí, porque... ¡Ay! Pero, huevona. Una que no puede tener una vida normal y toma decisiones por el rating, dijo la otra. Qué rabia, huevona. Pero es que lo más chistoso de todo... Bueno, cosas divertidas que me pasaron como con el cambio, ponte tú. Como, no sé. Me di cuenta que me gustaba más ponerme lentes ahora, que no tenía barba, que cuando tenía barba. Cuando tengo barba me gusta no andar con tantos lentes, porque siento que tengo demasiada información en la cabeza. Sí, sí. Porque rulo, lente y barba... Conchito, madre. Imagínate yo gorra. Claro, sí, entiendo, ¿cachai? Yo soy estoqueado. Yo creo que tú... Por eso no te dejáis más larga la barba, porque si no te quedaría igual bien más larga. Sí, sería mucha cosa. Cachai, ya. Eso, como que me di cuenta que me gustaban los lentes. Me di cuenta que tenía papada y que no me gustaba nada. Mamá, me di cuenta que no me quedan bien los lentes oscuros sin barba. ¿Como los de sol? Sí, pues lentes ópticos me gustaron, pero lentes oscuros no me gustaban nada. ¿Por qué? Porque sentía que era como que me tapaba los ojos, que esto es como la ventana del alma. ¡Ella! Es que es la gracia que tiene en su carita ella. Claro. Su ojo pardo. Que le entonces como que me tapaba el ojo. Que no existe tal cosa como el ojo pardo. Que es como cuando tengo hambre, se me ponen medio a verdoso nomás, pero así como pantano, porque tengo hambre, no por otra cosa. Y nada, pues niña, como que eso. Y weón, nada, ¿sabéis qué? Siento que me veo tan... Pero ¿por qué no te gusta con lentes oscuros? Yo creo que con lentes oscuros te venís como perfil de Twitter de republicano. ¿Sabes qué? Me parezco a Pinochet, weón. Que salen todos como arriba de un camión y con lentes oscuros. Y como arriba, manejando con lentes oscuros. ¡Listo! Lo peor de todo es que me vi en el espejo y soy igual a mi progenitor, weón. Pero igual. Uy, qué gel. Porque tú tienes temón ahí. Es un temón paloio. De hecho, como que eso me hizo como también llevarlo a terapia en algún momento al sacarme la barba. ¿Para lo que va a sacarse la barba, hija? Yo nunca he hablado mucho de cuál es el gran tema con tu progenitor. Es que todavía no lo descubro tan bien. De hecho, como que son procesos también. Confíen en el proceso, amiga. Confíen en el proceso. Porque estamos en eso. Como que sabemos que hay algo ahí con la terapeuta, pero no tenemos pico idea que es todavía. Estamos en descubrimiento. De hecho, en esta ocasión como que hubo un acercamiento un poco más y vamos profundizando algunas cosas. ¿Qué te pasa con parecerte al caballero? No me gusta porque no me representa su figura como algo bueno. Pero también tú eres tú, po. Sí, po. O sea... O sea, sí, pues yo soy yo. No, perdón, una pregunta. ¿Tú eras tú? Sí, yo soy yo. No me quedan claros. Yo pensé que era César Muñoz de la ganta. Bueno, la dijeron que me parecía Césarito. Yo la leí. Y me encontré con Césarito el otro día. César Muñoz. Y es como... Porque ya no se opina de los cuerpos ajenas. Entonces como que tienen que... En vez de no decir nada, dicen algo, un pirojo. ¿Cachai? Y como que siento que es porque les cuesta igual. Y es como... ¿Qué mierda está pasando? Me pasó como... Me pasó que yo subí una foto tuya de una vieja que puso aquí con la no se crece en el huilo, afeitado. Y la gente decía... Ay, se parece más al huilo. ¡Es el huilo! ¿Cómo te explico que es el huilo? ¿Cómo te lo explico, amiga? O sea, como que ayer me pidieron una foto de una señora y me dijo así como... Ay, tú eres el hueona que no estoy crazy y me dijo... Hueona que no estoy crazy. Y me dijo, sí, soy ese. Sí, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. Sabéis lo que yo... A mí yo siempre me pregunté... ¿Cuándo te... Te afeitaste? ¿Cómo mierda la hacía ahí con el Apple ID? Con la... Hueona no me reconocía. Con el Face ID. No me reconocía. Tuve que volver a grabar mi rostro porque... ¡Ja, ja! Está... Una cosa es como que... Claro, pasa que yo te ve como los puros ojos nomás, ¿pocachai? Pero ahora como ojos, sin barba, con lente y como todo... No, no los puros ojos, pero reconoce como más las facciones como superiores, ¿cachai? Como que le puede agregar fácilmente barba y otras cosas a la mierda para que te reconozca. Pero tuve que volver a grabarlo porque a veces me desbloqueaba y otras veces no me desbloqueaba. Hueona. Y yo me pregunté también cuando pedí auto en una aplicación. Hueona. No te deben reconocer. No, usted no, ¿eh? No, pero es que eso no me pasa porque yo utilizo puro Cabify y no más. Ah, mejor en Cabify. Sí, pues mejor en Cabify. Además que... Mejor Cabify, ¿sabéis por qué? Mejor Cabify. Porque la gente igual es más respetuosa. Encuentro yo como que te preguntan. Es más seguro. Los autos son gicos. Son ricos los autos. Son ricos los autos. Oye, que me tocó rico. Yo te uso puro Cabify ahora, hueona, porque ¿sabéis qué? Divina gelada. Sí, uno se merece más. Encima que con este rostro que uno anda trayendo, tengo que andar así escondida para que no me vayan a tirar hate, hueona. Porque sí me tiraron hate. Te tiraron hate. Sí, me tiraron hate. De hecho, yo subí uno de los que encontré que no era tan brígido, sino que fue como... Igual han llegado personas nuevas a mi perfil en Instagram, entonces como que también me gusta de repente mostrar algunas de las cosas que yo creo que están bien hacer y que no están bien hacer, como por ejemplo opinar del cuerpo a las demás personas. Pero me han dicho unas weas así como... ¿Cuál fue el peor hate que te tiraron? No sé, ¿pa' qué te haces la bonita, la divina, si ahora te veis más guatones con papadas? Que ve de 0,5 piezas. No me entieron en nada, como que a mí me parece... ¿Y por qué tú crees que la gente te hatea porque te afeitaste? Lo estábamos hablando un rato antes. Sí, ¿sabes qué? No tengo tan claro el por qué. Por ejemplo, en este caso, que me saco la barba y que llega hate, no entiendo porque no... ¿Qué le hice yo a la gente? Solo creo que puede que hayan algunas personas a las que no les caigo bien nomás y que buscan algún motivo por cuál opinar de alguna manera y que yo, no sé, me incomode, ¿cachai? También yo creo que puede tener que ver, ahora que mencionáis esto, con que siempre contáis que pincháis o que tenéis como ondita y hay gente a eso le despierta cosas y cuando te ve un poco más vulnerable... ¿Me ataca? Aprovecha de decirte, como, mira, ahora... ¿Quién te va a buscar? ¿Quién te va? Por Guatona y Edionda. Eso es lo que te están tratando de decir. Y amiga, yo te quiero decir, como Guatona y Edionda, yo como perteneciente al colectivo de la Guatona y Edionda, hay un futuro para nosotras. ¿Hay un futuro para nosotras? Hay un futuro para nosotras. Discúlpame, tú no puedes decir Guatona y Edionda si no lo eres. Yo soy del colectivo de la Guatona y Edionda. Y yo como Guatona y Edionda quiero decir que hay un futuro para nosotras. Una puede encontrar marido, una puede ser feliz, una puede surgir. Esta es una historia de superación, de esfuerzo y de no superación buena, porque jamás he superado en la materia. Y de esta manera vamos a dar la bienvenida a este nuevo capítulo de tu podcast favorito. Mi vida, mi amor, me acompaña... El sol de la huerta, la reina de la chacra, la emperatriz de la sequía, el sultán del potrero, conocido en todas las redes como... Roba, con una que rabia, me acompaña mi hermanísima. Y se despide. ¡Ay, qué bien! Se acabó. La María Fernanda también conocida, como la hora estoy crazy en el mundo del Instagram. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo tendrás que ver qué estoy diciendo? ¡Chau, chau, chau, chau! Y sabéis que me pasa una hueá muy heavy, porque realmente no entiendo de dónde viene este hate. Y también he aprendido con el tiempo a no tomarlo tan en cuenta, porque igual de repente dicen, hueá, hiriente. Y una dice, no, no sé qué, como que no me hace nada. Igual te puede llegar a hacer cosas. Pero, maricona, me han dicho maricón caballo asidoso después de eso. ¿Qué más voy a esperarte esa vacuidad? Ya, pero esto es... Sí, sí, sí. ¿Cachai? Eso es muy fuerte. Son dos cosas distintas, pero igual... ¿Y ahora qué te pasa con este hate? Porque te pillan un momento en el que al principio estabas inseguro. Y esa es la otra pregunta, como... Yo sé que al principio estabas inseguro. ¿Y cómo ha avanzado eso respecto a una semana que ya lleváis desprovista de... ¿De cabellera? ¿De cabellera? Del película piloso. Del película piloso. Donde aplicarse el producto. Tú no tienes que aplicar el película piloso y cubrir con la totalidad del producto la cabellera. ¿Sabéis qué? Me sigo sintiendo, cómo decirlo, como con una falta de identidad de lo que yo estoy acostumbrado a verme. De hecho me ha chunchado caleta, como que he sentido... Como a lugares en donde me he visto igual súper expuesto, como no sé, una fiesta, ponte tú o una band premier que me invitaron el otro día. Y me... Es divina. Es divina. Pero si a ti también te invitan, tú no vas. No, yo tenía que cuidar mi perro. No, no. Amiga, en todo caso, no había tanto copete, así que... No te perdiste de tanto. Oye, a propósito de band premier, mañana... Cuando salga este capítulo, mañana, jueves... Se estrena Proyecto Fantasma en la película donde... Se hace de Mocatril, la María Fernanda también conocida como la No Estoy Crazy. Mocatril. En salas como Cinépolis, Cinehoitz, la Cineteca y un montón. Proyecto Fantasma para que la vaya a ver este fin de semana, porque entre más la va a ver el primer fin de semana, más tiempo que da la peli en cartelera. Es verdad. Eso es importante apoyar el cine chileno, cine arte, además de autor, comedia... Maricón. Me encantó. Maricón. 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 Oye, maricón. ¿Qué me decís del hate, po, weón? Pero me llama la atención que el hate que te llegó fue por ese lado como... Ahora estáis fea. Ahora, ¿qué voy a hacer? Le dijeron como que en vez de barba tenía patas de mosca. Ya, pero... Ay, pero eso es una simpatía. No, pero es que viene acompañado como de huecos culiados y otras weas más, así como... No sé, ¿cachai? Patas de mosca cuando tienen poca barba. Sí. Lo que pasa es que a mí me... Pero tú crees que voy a ir por ese lado de que hay gente que envidia tu belleza y tu fama? No, ay, weona. ¿Qué me van a envidiar si yo soy una chucha de su madre? ¿Sabés que yo no encuentro que yo sea una persona envidiable? Como que hablo puros garabatos. ¿Qué wea más? Pero eso no es algo que es una decisión tuya. Eso no es ninguna de estas decisiones. Pero quizás yo creo que... Es que me llama la atención. De verdad me quedé muy pegado. Es la wea de que alguien te... Lo primero que agarre sea con este cuento del sex appeal. Ya. Porque en el fondo como tú hablas y harto de culiarse gente disculpando al señor YouTube. A ver si con eso nos monetizan. Sí, a ver si con eso porque nos tienen que ir a ver al YouTube también. Oye, ¿sabés qué? Les tengo que pedir. Hablando del YouTube, que antes de que nos desmoneticen nos moneticen todo el webeo. ¿Nos moneticen? Sí, nos den un bono. Bueno, por último, alguna wea. Bueno, marzo. Claro. Bueno, marzo. Ponganle suscribirse al canal de Somos Nena, donde estamos nosotras. Porque hay más reproducciones de la gente que se suscribió. Sí, claro. Así que suscríbase. Y no se olvide también de ponerle me gusta en Spotify para que vamos subiendo en el webeo ahí también. Las dos cosas. Ahora, si quieren no te suscribas, pero por favor no escuches más este podcast. Si no te vas a suscribir y no le vas a dar me gusta. No, no. No me importa. No me importa, pero no vengas. Sí, pero a la webeo es bienvenida. Ni siquiera nosotras. Ni siquiera nosotras queremos nada. Si yo con esta cara ya no puedo pretender nada más en la vida. ¿Cachain? Toco techo con la cara. ¡Ja, ja! Quedó, pero... Ya, a mí me llama la atención que tú me digas esto porque efectivamente yo no creo que sea algo como... Pero tú hablas de tener una vida sexual muy activa y de ser... De tener mucho como atracción y pinchecitos. Sí, yo soy bueno de andar cuando estoy pinchando. Y además de contarlo. Claro. Entonces, porque hay gente que lo mismo, pero que no lo cuenta. Claro. Entonces, como lo contáis, hay gente que tu sexualidad le molesta. ¿Pero por qué a alguien le tendría que molestar mi sexualidad? Diversos motivos. Homofobia, uno. ¿Tú decís que soy como Madonna? Que en algún momento ella como que abrió su sexualidad. Sí, amiga, como Madonna, pero como hasta ahora. Como hasta ahora, famosa y viniendo a Sudamérica. Así. Eso me refiero, sí, claro. Ya, pero espérate. Por homofobia puede ser. Ya, sí, eso te la compro. Puede ser por... Te la compro al tiro. Yo el rollo de no se opina de los cuerpos ajenos diría más bien como que no se opina en negativo de los cuerpos ajenos. Pa' mi gusto. Pa' mi gusto si yo te digo como... Oye, que tenés la piel brillantita hoy día, como radiante. O sea, no, puede haber alguien que le moleste, pero en general no. Pero en general como que, mira, yo recibí no solo hate, porque sería estúpido que dijera eso. Recibí mucho amor, mucho cariño. La gente me escribía que me veía bonito y no sé qué. No se entiende por qué, pero te quieren mucho. Y... Todos los niños te quieren mucho. Me pasó algo que fue guelcuático, porque yo descubrí algo nuevo en mí, que es que la gente me dijo, harta persona, como ahora que no tenés barba, sí te daría como caja, como cajón que no cierra. Ya, eso mismo que estoy contando ahora. Me cae mal, weona. ¿Te cae mal? A mí esta weona me cae mal. Yo me hice un perfil falso y te puse, huilo, marico, marico, usted te ve la amapada. Sería pata de mosca. No, pero... Pero si no es de cachiporra, yo estoy contándolo como que me parece como algo... Pero hay gente que no lee como cachiporra. Hay gente que no soy yo, pero hay gente que lee como... Sin perfiles falsos. Sí, sin perfiles falsos. Hay gente que va con su perfil de frente por la vida. Soy tajante como la republicana esa. Soy tajante. Voy de frente. Y que te encuentras a lo mejor cachiporra por ser básicamente el cachero de las pampas. ¿Por qué no decirlo? Güilo también conocido, como le decían a mi abuelo en su época, el siete cacha. El siete cacha. El siete cacha porque dejó cachas por todo Chile. Una cantidad de nietos. Hasta amigos se culió. Se culió todo. Mi abuelo lo que pillaba se culiaba. A mi tío le decían el siete de oro porque no hay que... Era como que en la escoba como que todas te daban muchos puntos. Y el siete de oro le decían a ese. ¿Y por qué le dan tantos puntos tu tío? Claro, porque también era bueno para la cacha. Ah, el siete de oro. Era un sinónimo. A mi abuelo le decían el siete cacha. Ya, a mí te decían el siete de oro. El siete cacha. Y tú que contás que eres un poco como el siete cacha. Ya, pero eso no es como por sacarle pica a la gente. Envidio encontrarte un poco jactancioso. Ya, ¿y tú crees que yo soy jactancioso? Yo creo... Yo tengo una opinión muy personal. A menos que me la pregunte yo no la voy a dar. Ah, mi abuelo es tu opinión personal. No voy a darle el nombre de mi diseñador, perdón. ¿Cómo? ¿Cuál es tu opinión personal? No, mi opinión personal en cuanto a qué. A tu... A lo jactancioso, porque me lo acabo de decir. A hacer jactancioso. Yo creo que eso da cuenta a veces de un poco más de inseguridad o de que estoy resarciendo alguna cosa que en su momento no fue tan así. Ya. Y lo estoy compensando. Ah, ¿tú crees que yo estoy equilibrándome? Sí, pero ¿quién no? También, pues, weona. Sí, pues. Sí, ahora, weona. Yo me hice que la barba y me desequilibre también. Pero si todos estamos yendo, todos estamos haciendo una wea y decís, como me pasé un poco para acá, voy a equilibrarme y en el equilibrio te pasáis para otro lado y volvís para allá. Y después volvís para acá y ahí la weona. Esto es como... Bueno, así como... Y ahí equilibra ahí el barco. Y esa es mi opinión. Ya, yo... Pero creo que es que me llama la atención que te hayan dicho por eso. Tu Ari es mi amiga, entonces yo acepto tu opinión y encuentro que puede tener algo que me haga sentido en algún momento, ¿cachai? Quizá ahora no lo encuentro tan inmediato, pero hay cosas que uno se dice y después dice ah, mira, esta weona tenía algo que ver. La verdad es que yo siento que cada... Porque una, yo puedo decir, no, no lo hago por jactanciosa, pero también una de repente opera en ciertos como patrones juliados que trae de atrás también. Y uno no se da cuenta y puede ser así. No, pero yo no... Pero yo no siento que lo haga por eso, sino que como que yo soy más osicona, no me voy a hablar las weas, pues niñas. Entonces ahora lo que me pareció, lo que descubrí en esta wea es que cuando me dijeron que ahora sí me darían como cajón que no cierra, ¿cachai? Porque sí. Está graciosa. Y el asunto es que... Ya, me pasa algo. A mí es que alguien no ocurre tanto. Si alguien me ve ahora en la calle y me dice, oye, te daría como cajón que no cierra, y yo por no tener la barba y por sentirme una persona muy distinta, como que siento que perdí igual mi poder de coqueteo como mi seguridad un poco. Entonces yo no coquetearía tan fácilmente con esa persona. Pero, ¿cómo te gustó que te lo dijeran ahora que estáis sin barba? Como que también suma puntos. Me sumó puntos y me ayudó y es como ya, bacán, como que sé que me veo distinto, porque yo me veo al espejo y no me encuentro fea. Sí, me encuentro que tengo un... me veo más redonda, tengo papada, pero eso lo supe desde siempre. Tenemos 30 y algo igual. ¿Cachai? Como que ya, filo, no me encuentro fea. Igual hay gente 30 y tanto que está, pero... Uy, mamita, en el sur, mis compañeros... No, yo pensaba buenísima. Ah, buenísima. Siempre es más pesimista, gente que está buena a los 30 y sí. Bueno, la cosa es que descubrí también que yo tenía este sentimiento porque a mí me parecen más atractivas las personas con barba. Entonces, no es que uno también intenta hacer como lo que le gusta un poco, que es como las mariconas solemos hacer esas huevos, ¿cachai? Un narcisismo también entre medio. Claro. Como sí, pero tú tenías una idea de lo que es bonito y tú querías acercarte eso. Claro, entonces, a pesar de que otras personas me digan que me veo bonito o atractivo para ellos... Porque si pensáis las cazadoras... Yo tengo un amigo que es cazador de osos. Ya, es verdad. Le dicen la Mikami, la cazamantama, se agarra puro viejo. Se agarra puro abuelo. La Mikami. Mikami se llama la cazamantama, ¿no? La Mikami y la cazamantama. A mí me han dicho esa. Yo tengo un amigo que se come osos. Pero él no quiere ser oso. Yo igualmente... Oso, para la gente que no sabe, yo. Sí. O yo también. No, pero yo no considero osa, pero es como así. Es como gente corpulenta, pelúa, yo no soy tan pelúa, pero como eso. También como dicen por ahí, oso sin pelo o puerca. ¿Qué? Yo soy una puerca. ¿Puerca? ¿Puerca? ¿Oso sin pelo o una puerca? Yo soy una puerca. Soy oso sin pelo. Yo soy una puerta, porque no tengo poto, entonces si me veis de atrás, soy como una puerta plana. Ay, yo pensé por lo pasivo a mí. Ay, no, pero... Estoy explorando mi pasividad. No todo el mundo... No te vayáis por otro lado. No te vayáis por otro lado. No todo el mundo quiere parecerse a lo que desea. Ya, es verdad. Porque a mí también me gusta, ponte tú la... ¿Pero tú quieres culiar a ti mismo? No, no sé si me culiaría a mí mismo. Porque ya también somos filia de la hueá, vos niñas. Sí, por... Sí, yo creo que el tema del cuerpo al final hay que asumir... A mí me pasó que yo fui caminando hacia... Asumirme guatón y ahora me disfruto mucho más también, güey. Además, alguien tiene que ser la perra divina en esta obra de teatro llamada La Vida. Y alguien tiene que jugar ese rol y ese rol, puta, me tocó a mí lamentablemente, güey. Una guatona, pela y tetona, pero buena moza. Y para toda esa gente que cree que uno anda como sin conciencia, consumiendo y toda la hueá, quiero decir que no es tan así. Porque uno puede ser guatón y no tiene por qué andar deforestando. ¿Cómo así, amiga? ¿Cómo no va a andar deforestando? Porque hay gente que cree que es como una hueá de medía sin ninguna conciencia. Quiero decir que incluso una puede consumir alimento y tener conciencia. Hay todo un rollo incluso político respecto a la alimentación. Por ejemplo, voy a aportar al medio ambiente alimentándote. ¿Cómo la Greta Thunberg? Ser como la Greta Thunberg, como la Greta Garbo, dijo la hueona, como la Greta. La Greta Thunberg, dijo la hueona. Como la Greta. Como la Greta, esa grieta, consumiendo NotCo, por ejemplo. Ah. Yo estaba de a poquito integrando a mi alimentación NotCo para bajar la huella de carbono y contribuir al medio ambiente, por ejemplo. Hueona, yo el otro día fui a un vituperio que había como por ahí y había NotChicken, creo que se llama. Porque a las chicas de verdad nos gusta el NotChicken. El NotChicken Frito, dijo la otra. Y sabéis que yo no caché que no era carne hasta que me dijeron, porque igual los sabores de los productos NotCo que yo he probado son brígidos, son muy acuáticos. Pero ¿por qué decís que estáis apoyando como a la deforestación? Porque es plant-based, amor. Entonces, la industria cárnica contamina mucho más y podría tener estos reemplazos que son súper similares, el sabor es súper como similar al original y la textura. La del NotChicken a mí me encanta. O sea, ¿tú podrías decir que al alimentarte estás cambiando el mundo? Estoy siendo activista, a pesar de ser pacifista, a pesar de ser pasiva, estoy siendo activa en la alimentación. En comerme un sanguchito. Yo cuando me como un sanguchito no solo me siento bien porque el agua me regocija como Laurita el carrusel de niño cuando comía abajo del pupitre. Maestra Jimena, a ti te hablo, que no me permitía comer mi sanguchismo. Es que yo sufrí de sanguchismo. ¿Sanguchismo? Es mi problema. Yo sufrí de sanguchismo y desde que descubrí los productos NotCo me sentíos. Siento que soy hueona, como soy mejor que todos ustedes, hueona. Me encantó porque... Estaba apoyando la huella de carbono y salvando el mundo con tu sanguchito, a ti te hablo. No, yo sé que no. O puede ser con tu lasaña porque hay NotCarnemolida también. Puede ser con tu lasaña, con tu pastel de papa. Hay creepy también. Hay creepy. No, pero a mí lo que me importa es que también me ayuda a sentirme mejor que todos ustedes. ¿Sabés qué? Yo voy a tomar tu consideración porque ya que yo ya me siento bien porque... Lo cuento en Twitter. Por ser como... ¿Qué te dijera yo? Por ser quien soy. Claro. Me siento bien por ser quien soy. Y como soy cachiporro también porque yo tengo a la sexualidad y tengo artos marines y la hueona no sé qué. Ahora también voy a ser activista, hueona. Y declaro aquí que hoy día tengo una NotBarba también, hueona. ¿Una NotBarba? Es el tipo NotCo, NotBarba, NotChicken, NotBurger, NotTodo. La NotMilk. Oh, y también manjar de Dios. Oh, y hay una de chocolate. Hay unos helados tan ricos también. Uf. Vayan a probar ese hueveo, ya. Ahora mismo me palabrían en Twitter y disculpa, ¿tú estás apoyando a la huella de carbono? Me encantan las viejas, siempre encuentran la dónde agarrarse. Así que es una medellita más para mí y ser la más divina de todo el Twitter. ¿Pero sabés qué? Estaba pensando igual como en todo este hueveo como de... Volvamos. Volvamos, sí. Estaba pensando como en el hueveo como del hate porque me quedó dando vuelta lo que me dijiste. Y creo que últimamente igual hemos visto a harta hueveo como de ser chaquetera la hueveo. Es interesante que te haya quedado dando vuelta mía. Vamos a dejar esta sesión hasta aquí, ¿eh? ¡Ella! Son 70 mil pesos. 70 mil vellos. Vamos a dejar esta sesión hasta aquí para que lo pienses. No, pero me vas a preguntarme sobre el chaqueteo, hueveo. No, como... ¿Tú crees que te chaquetean? No sé si necesariamente es eso, pero como me implantaste esta idea de que a lo mejor es como un hueveo como... ¿Por qué? Somos una sociedad chaquetera como que siento que Chile está considerado como por un país chaquetero. A mí me encanta que primero que nada tú para ser chaquetera, para ser chaqueteada, tú tienes que tener chaqueta, amiga. ¿Y esta chaquetita que tengo? A ti te han dejado chaqueta porque te la han puesto. Lo único en común que una chaqueta. Yo quiero quedar chaqueta igual. Ha quedado chaqueta. Yo quiero quedar chaqueta. Más de alguna vez he quedado chaqueta y después... Después, bueno, uno... La apuradita. Pero... Pero, bueno, primero hay que considerar que estoy en ese lugar. ¿Tú crees que te quieren bajar de ahí tirándote la chaqueta? No, yo no tengo idea de dónde se quiere referir a chaqueta. ¿Pero crees que te estoy chaqueteando? No, yo estoy hablando de como que... No, no creo que me estén chaqueteando necesariamente porque hay mucha gente que me quiere mucho y bacán y como que lo agradezco. Pero me acordé de este término del chaqueterismo. En Chile, como que es un término que hemos acuñado nosotros probablemente. No sé si viene de otro lado. Pero que como que lo he escuchado harto acá. Y, no sé, el otro día estaba viendo como, no sé, que le habían encontrado un diente negro al Pedro Pascal, pues, hueona. ¿Te estás comparando con Pedro Pascal? No me estoy comparando con Pedro Pascal. Solo estoy comparando que como que cuando alguien te quiere huellar, por cualquier cosa te va a huellar. Tenía un diente negro. ¿Igual me parezco a Pedro Pascal con el bigote o no? Y luego yo lo tenés negro, me han dicho a mí. No, lo tengo rosadito. ¿Sí? Yo, ¿sabés qué? ¿Por qué llegamos a esto? Es que yo le mandé una foto a alguien de mi... ¿Qué te dijera yo? Y yo nunca me lo había mirado. Así como... ¿Y esta vez te va a feita a mí? Y, ¿sabés qué? Para mandar la foto tuve que ver a mi chico Ernesto, po. Porque yo te dije antes que yo estaba desarrollando mi lado de la pasividad. No sé qué me está pasando que estoy desarrollando. Quiero como implorarlo más. Y la cuestión es que me vi y no, ¿sabés que no lo tengo? Está bien, amiga, que tú... Pero que tú tienes que explorar y... Y revisar. Perdón, perdón, perdón. Y revisar tú. ¿Es para lo oye, güeyona? Una vez yo tenía... Bueno, la tía Mirnita. Ya. La llevaron al mall. Perdón, esto es un gran paréntesis, pero la llevaron al mall. Y entramos a una tienda. Y estaban atendiendo la... Ponte tú que era Gazelle. Una güey así. Ya. Entro con mi abuela y la tía Mirnita. Ya. Y entraron a una tienda y una señora se tiró un peo. Involuntariamente, disculpen los catológicos, se lanzó un gas y la señora... Un pedo. Y el gas olía. Ya. Y la señora dijo, ay, disculpen, es que no, qué vergüenza, qué vergüenza, disculpen. Porque la señora tenía como un problema. Ya. De incontinencia de... De peo. De ese índole. O sea, tenía una moto en la raja. Y la tía Mirnita le decía, ay, no, no se preocupe, si cualquiera le... Le puede pasar, le puede pasar que se... Mientras le decía como, no se preocupe, trataba de intranquilizar a la señora que tenía su problema. Le decía, no, pero usted... Tiene que estar... Pero hoy la tía Mirnita, todo es con vómito, wey, ahora que lo pienso. Esto también es que me lo imagino, sintiéndose mal, llorando, porque estaba... Tratando de consolar a la señora que tenía que sentir peor al mismo tiempo. En realidad cualquiera le pongo... Así dice yo, cuando me viene el espejo, después de que me veinte... No, wey, ahora... No, 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 no puede ser. Un auto respeto. También un re mínimo de respeto con una. Pero sabéis que yo, después de que me saqué la barba, me empecé a preguntar cuándo había sido... La bárbara. La bárbara, cuando había sido la... Barbarela. Me voy a dejar de contar la weá, me está retando de que no puedo nunca la weá. Yo transmito la otra sintonía, no hay que tiró cosas. Sí, por el que me desconcentraís, pues si yo soy... yo soy hueona amiga tú sabes como soy yo también me hace esa hueona en otros momentos también de repente yo quedo así toda perdida y quedo así cuando me saqué la barba me pregunté cuando me había sacado la barba la última vez y me acordé de una historia que yo no sé si no sé si es tan buena idea que yo cuente estas cosas de mi pasado pero ya estamos acá igual ya llegamos llegamos a esta instancia mírame donde estoy a esta instancia cuéntala ya mira que pasa que yo tuve un pololo no sé si tan pololo pero como un pinche que decíamos que éramos pololo pero en realidad éramos tan pololo hace tiempo no puedo decir nada le vamos a poner no le vamos a poner el el tarjeta de crédito ya le vamos a poner el tarjeta de crédito porque nada nosotros estábamos como súper entusias más bien yo estaba recién años atrás creo que de mi primer pinche segundo pinche por ahí y re entusias más con el cabrón no sé qué sin ni uno porque yo en ese tiempo todavía estaba trabajando para pagar algunas deudas que yo tenía ayudándole a mi mamita también ah ya había ido de viaje no 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 había ido de viaje nada eran deudas y de quién no hay siempre endeudado yo nací en deudas no 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 nací en deudas hasta como que mi mamá se endeudó después con cosas pero tú yo no yo le ayudaba a mi mamita ah no eran tus deudas eran las deudas de la señora o sea eran deudas que había adquirido mi mamá porque se compró una casa y como que tenían que pagar la weá ya ya pero eran de tu mamá sí pues pero yo también tenía que aportar si también yo vivía en la casa pues weona o había vivido bueno esas cosas que le enseñaron a uno en el campo que tiene que ayudar a la mamá siempre eso estaba haciendo yo ayudaba a mi mamá la cosa es que no había tantas lucas entonces como que uno andaba al 3 y al 4 y en ese tiempo igual como que yo no no sé no tenía tanto recurso ¿cachai? como que trabajaba como todavía en cocina y era medio peliagudo todo bueno la weá es que ya yo empecé a salir con este cabrón no sé qué re buena onda y queríamos hacer weá juntos y empezamos como a a ilusionarnos como con con cosas lindas que queríamos hacer como panoramas que queríamos armar y no nos alcanzaban las lucas y no sé qué hasta que llega un momento en que una de sus tías le dice a este chiquillo y le dice como oye tarjeta de crédito resulta que tengo unas tarjetas de crédito y necesito que me ayuden porque tengo un hueveo así como con mi banco y tengo asegurado la tarjeta entonces si pasa que si a mí me la yo la pierdo puedo cobrar el seguro entonces básicamente lo que la tía nos pidió esto era como la novela las cosas de George Pérez tu relación donde dos personas quieren tener cosas a las que no pueden acceder a las que no pueden acceder pero en esa novela jamás cometieron ilícitos como lo que está entrando a contar bueno entonces participaste la gran estafa tuvimos una reunión con la tía en un pool en un pool hueón en un pool todo humo bajo fondo un shop ahí con un vaso a medio lavar asqueroso con sabor a la basa y toda la hueá la tía nos invitó el shop por supuesto porque ella también estaba cagada de plata aparentemente entonces nos explicó el modo de pirámide de la hueá y es como yo les voy a pasar una tarjeta cada uno esto es como nueve reina yo les voy a pasar una tarjeta cada uno la tía era por el lado del tarjeta de crédito o era tu tía no no nada que ver conmigo esa señora tía de tarjeta de crédito yo ni conocía a la vieja la conocí cuando nos pasó la tarjeta de crédito entonces nos invitó a tomar un shop en un pool de mala muerte y ¿qué? eres a junta bueno pero es lo que había nomás yo estaba deslumbrada por el pico en ese momento la vieja tenía su sobrino y dijo anda con este sabe que le tengo un trabajito y te ofrece estos trabajos que en la fe no hacemos el banco junto ¿cómo crees que te veían hueona? sin barba pues andaba sin barba no 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 ya tenía barba pero pasa que ya tenemos la reunión con esta señora donde dice ustedes tienen que tener cuidado tienen que ir a los cajeros automáticos con la clave y tienen que sacar el máximo de giro de la hueá que es tanta plata ¿cuánto? 200 lucas por giro ¿por giro? sí al día al día y esto pero que la señora la hacía siempre parece porque tenía la hueá planeada no sé si tan con cuánta recurrencia yo no conozco bien a la señora la cosa es que nos dijo que teníamos que ir tres días seguido a sacar plata y que teníamos que sacar 600 lucas en total 600 lucas cada uno y que de ahí ella nos iba a pasar como un resto ese resto eran como 50 lucas ponte tú más que eso no era el 10% menos el 8% porque claro como un algo así un 8 como algo y yo dije bueno qué tan terrible puede ser dijo en esa época 50 mil pesos era mucha más plata de la que hoy dijo tienen que ser ¿de qué año estamos hablando? 2000 es que estoy recaudando los antecedentes perdón no pues bueno no me hagáis de estar más hueá la Fiscalía Nacional Económica me envió aquí hace mucho tiempo hace mucho tiempo ¿qué año más o menos? no hueona 2008 llegaste a Santiago ¿qué año? no llegué antes a Santiago pero un par de años más no más ya 2010 por ahí ya ya la cosa es que no hace ni tanto tiempo la descarada instituciones financieras y todo yo no estoy diciendo que hagan esto solo estoy contando mi historia porque además yo creo que ya se van a ir dando cuentas espérate la hueá es que la señora nos dijo ya vayan con cuidado y tienen que ir a distintos cajeros donde no hayan cámaras o sea no vayan a entrar en un cajero automático que sea como del banco donde hay luz y toda la hueá no porque los graban y en ese tiempo no habían cámaras por todos lados los cajeros en ese tiempo habían cámaras como arriba de los cajeros nomás a veces ¿cachai? no había esa cámara que te ve desde el cajero ahora que con tanto robo y hueá como que pusieron esas cámaras culiá pero una gente que roban los bancos bueno la cosa es que nos dio todo el modo operando y de la hueá fuimos y teníamos que ir a buscar la plata en los cajeros y la hueá y no sé qué fuimos nosotras hicimos nuestra parte de la hueá pero como y teníamos que sacar la plata y pedir como el voucher para ver cuánta plata le quedaba a la tarjeta y pasarle el voucher a la tía y toda la hueá y había que recaudar y llevarle la hueá esta hueá era una hueá muy tránsfuga me imagino todo esto en el pool con un mapa con cordones rojos como uniendo como las sucursales y la tía igual que yo con un picote y unos lentes era gente era republicana era gente había sido gente la hueá es que ya la vieja no nos íbamos a dejar la hueá mierda toda la hueá no sé qué pasa que le fuimos a bajar esta cuestión y nosotros veíamos el saldo que nos quedaba en la tarjeta y a cada uno nos habían quedado así como ponte tú no sé encontrábamos que 50 luc era muy poco para la estafa que estaba haciendo la señora y que nos estaba dando muy poco porque estábamos corriendo un riesgo muy grande porque nosotras básicamente iban a girarle plata a la señora teníamos la clave la mentira siempre fue de ella nosotros íbamos le sacábamos la plata que ella nos decía teníamos la clave con conocimiento de causa claro la cosa es que llegamos a la hueá y como encontrábamos que 50 luc era muy poco y como que sabíamos que le quedaba plata a la tarjeta decidimos que con el resto que nos quedaba de plata que eran como no sé 40 lucas por un lado y como 35 lucas por la otra nos íbamos a ir a comprar cosas porque como teníamos la hueona chica igual de estúpida pero y como iban a los cajeros disfrazada hueona nos poníamos una panty no no con panty pero una panty en la cabeza de transformista es viondísima siete panty la hueá es que se ponían panty se ponían cuerpos no 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 era como con un yoki o con un gorro y nos tapábamos así como con polerones ¿cachai? como con el gorro del polerón y como que yo me acuerdo hueona que yo entraba así perseguía porque yo sabía que estaba haciendo algo malo yo no quería hacer eso pero quería la plata sabía que estaba haciendo algo malo y tenía mucho susto entonces yo decía hueona y si me ven y si me pillan y yo pensaba que todo el mundo sabía que yo estaba haciendo una hueá mala ¿cachai? los sentados perseguía que la chucha y buscando unos cajeros así como hueona en San Bernard tomando una micro para ir a San Bernard mira la hueá también pues hueona no si una es tan hueona en la vida tanta hueá ¿qué hace esa pa' Julia? yo me hubiera yo no sé si yo hubiera sido capaz o sea de adulto no yo ahora tengo que haber tenido unos 20 ya pero no saquís tantas cuentas pues hueona pero fue hace más de 10 años harto más de 10 años si fue hace más de 10 años chica la hueá es que ya le entregamos la hueá a la tía y dijo ya nos pasó las 50 lucas cada uno y no sé qué 50 lucas pero nosotros no estábamos contentos con esa hueá nomás entonces antes de entregarle la tarjeta a la tía como finalizar nosotros nos fuimos a Estación Central al paseo Estación Central a comprar una marca de ropa que no puedo decir ay ya dila no no puedo decir pero de un gusto que yo yo no vivía yo no la usaría ni cagando por eso no la voy a decir la marca espérate se estaban estafando este ladrón robado claro espérate y nos compramos zapatillas no compramos zapatillas como zapatillas chicle porque igual eran como no eran de marca las zapatillas era como lo que había ahí en la Estación Central zapatillas y todo tenía que ser en una misma en una misma tienda para que no nos pillaran como y por qué no fuimos a Estación Central porque las tiendas de Estación Central que eran como de la galería cuando tú vas caminando para el terminal de buses para adentro no tienen cámara las hueá en esa época entramos en la hueá y nos compramos yo me compré unos pantalones que jamás en mi vida yo te juro que yo usé tanto esos pantalones hueona pero me veía mal 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 dudosa procedencia los pantalones culiados horrible yo me veía pésima esta otra chucha su madre también se compró una chaqueta culiada ordinaria fea muy 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 fea como que no le quedaba bien y ese era su malto anhelo era nuestro malto anhelo bueno y nosotras como con el hueveo todo por la mierda le fuimos a entregar la plata a la tía pasaron como dos días y la tía dice chiquillo no me hablen más no me llamen no me hablen más no sé qué porque no está no parece que no está funcionando lo que tenemos que hacer parece que van a el banco me dijo que quería investigar porque habían encontrado como imágenes de uno de los cajeros automáticos y parece que saben que no sé qué entonces ustedes tienen que no los vayan a pillar si los pillan no me conocen si no sé qué y yo así como vieja culia ¿cómo que si los pillan no me conocen? y yo decía maricona soy yo a la que habrán pillado en la cámara como pero te podía ir presa hueona yo porque la vieja te quería hacerla desconocida solo porque la chucha su madre me quería hacerla desconocida y yo esta vieja culia por 50 lucas y un par de zapatillas con unos jeans con cloro porque sí y ya lo tenían como claro niña para abajo la vieja está mal y yo mi desesperación no sabiendo porque la vieja no me bloqueó yo no le podía hablar este otro yo lo llamaba lo llamaba por teléfono y también me había bloqueado y así como hueona subo lo subí yo lo último que supe fue como la información de que el fraude de la señora porque ella fue a declarar el fraude y no le funcionó eso fue lo último que supe hasta ese momento y yo me empecé a atrapar y yo dejé de salir de la casa yo decía hueona si yo salgo y me pillan los pacos yo decía ¿por qué me metí en esta hueá? ¿en qué momento se me ocurrió que por 50 lucas un par de zapatillas y uno de jean con cloro y esta hueá iba a ser suficiente? y yo en el manso panizo que estoy ¿qué es lo que hice? me saqué la barba me corté toda mi barba porque yo decía así no me van a conocer porque como tengo aquí un doble una doble pena yo soy distinta a la hueá pasaron como 5 días yo todos los días hasta cada vez me afeitaba el ras hueona con una cuchilla así y toda irritada conche tu madre toda irritada maricona para que como que después de 5 días me logró contactar con esta conche su madre y le digo como ¿con tu vino? sí pues le digo oye hueón él es como el pico tu tía me dice que yo también estaba asustado hueón mi tía es como el pico me hizo la desconocida y de ¿dónde es tu tía? le digo yo ¿cómo va a ser tu tía? no me dijo si es una amiga de una tía mía que en realidad yo le digo tía pero no es mi tía y yo ¿pero cómo? me decía esta hueá ahora si no es alguien de tu familia yo no hubiese aceptado ni cagando nunca más voy a aceptar nada así le digo como ¿qué te pasa? ¿y dónde es tu tía? ¿de dónde es tu tía? ¿de dónde es tu tía? claro y la hueón me dice así como pero ¿sabéis que va? eres como el pico porque vos no me dijiste que te había comprado y me estaba llamando por teléfono para que yo le devolviera la cincuenta lucas porque a la vieja chucha de su madre la pillaron los pacos de que no era verdad lo que estaba haciendo y tuvo que devolver toda la plata a la vieja y yo no le devolví jamás esas cincuenta lucas ni las zapatillas ni los ladrones con cloro que roba ladrones porque no hueona la vieja se lo merecí me había hecho la desconocida y ella estaba diciendo que yo iba si a mí me pillaban yo ella se iba a hacer la hueona conmigo decir que yo la había robado hueona uno amiga primero que nada esto a mí me cuesta decirlo pero que ordinaria que ordinaria tu historia hueona o sea yo he robado perdón yo he sostraído pero que ordinaria hueona y lo peor de todo me quedé sin mario pero es muy ordinaria porque andaba con un hueón con una tía delincuenta que le decía a este cabro como y el pinche con el canday no querrá ser un chabajito esto me da culpa esto me da culpa esto me da culpa hueona podría haber terminado muy trágico con un jean con cloro con jean con cloro ordinaria sin barba ladrona sin identidad yo te voy a leer una historia para leccionarte por querer probar la miel de una colmena cierto tósito ladrón del venenoso guijón tuvo que sufrir la pena porque no hay delito que no se pague en esta vida y así de esta forma vamos a despedir este capítulo caso cerrado porque están todos los antecedentes en fiscalía se despide el sol de la huerta la reina de la chacra la emperatriz de la sequía el sultán del cajero automático conocí en todas las redes conocí en todas las redes con arroga que rabia me acompañó mi hermanísima la María Fernanda bien conocida como la no estoy crazy en el mundo del instagram como te quiero como te adoro bueno no hagan weá por favor este es un ejemplo de que no hagan weá este capítulo fue presentado por cabify recuerda mejor en cabify